Buenos días, me presento, mi nombre es Medina Estefania Ardila Méndez y les voy a hablar sobre el parásito oncocerca. Empezamos por su taxonomía, su dominio es eucaria, su subreino es eumetazoa, su filo es nematoda, es de clase cercenentea, de orden es pirudía, familia oncocercaide, género oncocerca y de especie oncocerca búlbulus. El tipo de parásito es un parásito de tipo opcional o facultativo, que son los seres de vida libre que pueden vivir como parásitos si se dan en condiciones apropiadas, como el ejemplo en este caso, las larvas o las moscas. El ciclo de vida de la oncocerca es un parásito monoxeno que requiere de una sola especie para cumplir su ciclo biológico. Esta se da en el tejido cutáneo, las larvas se desarrollan en filarias adultas que comúnmente residen en los nódulos del tejido conectivo subcutáneo. Los adultos pueden vivir en los nódulos aproximadamente 15 años. Las larvas pasan de los estadios L1 y L2 hasta alcanzar el estadio infectante, que es el L3 en el caso de humanos y animales. Y su ciclo de vida se desarrolla obligatoriamente en el humano o en el animal, que es el hospedador definitivo, donde ocurre la reproducción y también se da la reproducción en el insecto, que en este caso es la mosca. La morfología. Los gusanos hembras son largos, delgados y pueden medir hasta 40 centímetros de largo. En este caso los machos son más pequeños y miden aproximadamente de 2 a 5 centímetros. Tienen características de que son enviltos de color blanco, opalescente, transparente, con estresiones transversales en la cutícula. La nutrición de estos parásitos principalmente se da de sangre y piel del hospedero en el que se encuentre. La reproducción de este parásito se da cuando los machos fertilizan a las hembras en los nódulos y producen los embriones conocidos como microfilarias. En el oncocerca los adultos se encuentran por grupos en los nódulos subcutáneos donde ocurre la reproducción de las microfilarias y éstas se desplazan continuamente gracias al líquido intersticial de la piel. Los animales principalmente que parasitan son los monos, los caballos y los perros. En cuanto a la epidemiología el parásito es común igual que la de cualquier filariasis de este tipo. En cuanto a sus manifestaciones clínicas podemos encontrar nódulos subcutáneos, prurito que es sensación de comezón en todo el cuerpo, dermatitis, adenopatía, obstrucción linfática y lesiones oculares que pueden ocasionar ceguera en el caso de los caballos. El diagnóstico se da porque es una enfermedad causada por un gusano tropical que produce una alteración en la piel o en llegados casos a los ojos. En los diagnósticos se pueden realizar con reacción de mazoti, biopsia de piel y nódulos, los cuales salen de la piel, el ISA para detectar IG4 y la western blood. Como tratamiento principal es utilizada, ya sean ganados, perros, caballos o en humanos, la ivermectina, que es un antiparasitario el cual se utiliza y es el más recomendado para este tipo de casos. Muchas gracias.